¡Hola chicos! Estamos en un nuevo vídeo de Brawl Stars y sí, y sí, soy muy novatilla, ya lo sé. Que vosotros ya habéis mucho, mucho, mucho tiempo jugando y yo acabo de empezar y aún así... ¡Ja ja! No lo voy a decir porque me van a matar. No, no, no. Bueno, como me habéis pedido, vamos a darle una segunda oportunidad a Edgar, que además... Tengo que aquí para mejorar. Sí, no lo había leído yo cuando lo probé la primera vez, pero en el modo jefe, lo siento, no se notaba. Vale, que le golpea al enemigo con un albión de puñetazos y se cura a sí mismo cada vez que acierta. Por cierto, he jugado dos veces con él en el modo de todos versus y he ganado a dos. ¡Ja ja ja! ¡Es súper guay! Vale, vamos a mejorarlo. Ahí está. Ahí está. Número tres. Cuatro. Y está, no puedo más, no puedo más. Vale, vamos allá. Pues vamos a ver qué eventos tengo por aquí. No, pelea robotática no. Vale, vale, vale. Quiero jugar a... Supervivencia. Venga, vamos a echar unas cuantas partidas. Si veo que os gusta, si veo que os gusta, traeré más con otros personajes, ¿vale? Vamos allá. Vamos a ver qué tal se me da Edgar en... En vídeo, porque luego el juego yo sola va mejor, ¿sabes? Vale, uno menos. Vale, ahí... Toma, ¡otro menos! Vale, vamos allá. ¡Tú, tú, tú! No, tenía que haber escapado. Por confiarme, por confiarme. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Me he confiado, me he confiado. Eso es lo que pasa por confiarse. No, no, no. Me ha hecho muchísimo daño ese... Con ese especial. Vale, vale, vale. No, no, no voy a confiar, no voy a confiar. Lo he hecho mal, lo he hecho mal. Pensé que era invencible, pero no. Vamos a ver. Estoy listo por aquí, amigo. No, 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 no. No, no, no. Sí, sí, ven, ven, ven. Sígueme, sígueme, sígueme. ¡Vamos! ¡Toma! Listo. Eso es lo que tendría que haber hecho antes con el primo. Escaparme, escaparme, escaparme. Pero no, no me escapé. Lo hice muy mal, lo hice muy mal. Lo hice muy, muy mal. Vale, a ver. Uy. ¿Y eso por aquí tirado? Vale, a ver. Listo. Tú, 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 tú. Ven aquí, no te fallas. ¡Toma ya! Bueno, he ganado, he ganado. Y antes, si me hubiera escapado del primo, a lo mejor también lo hubiera hecho. ¿Ves? Al final sí que me gusta este personaje. Aquí sí se nota. Aquí sí se nota que te curas. En el modo jefe, no. Ahí no, no lo notaba. Vamos a ver, vamos a ver. A ver si hay quien pueda. Pues yo no. Vamos a ver, vamos a ver. Ahí está. Listo. Vamos a ver, vamos a ver. Me da mucha rabia. Es que me da muchísima rabia, de verdad. Porque lo pod... Ven aquí. ¿Dónde te escapas? ¿Dónde vas? Que no te me escapas, hombre. Dale, 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 dale. Listo. Listo, 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 listo. Uf. Uf. Vale. Me la lío, me la lío. Tres brawlers. ¿Dónde, dónde hay más? ¿Dónde hay más? Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Está en el centro? Sí. Es la de antes. ¡Chon, chon! ¡Toma ya! Me encanta. Oye, pues me gusta mucho este personaje. No tengo que estar pendiente de las ultis. ¡Ey! ¡Toma ya! Inflige. Eh, pues estoy a puntito de hacerme ese desafío. Voy a hacerlo, o sea. ¡Chon, chon! ¡Vamos a ello! Vamos a ver. Listo. Uno. Vale. Tengo por ahí una persona. ¡No! Me voy, me voy, me voy, me voy. Me voy, me voy, me voy. O sea, quería... Quería, pero no. O sea... ¡Ja, ja, ja, ja! No me la quería jugar tanto. Vale. Vale, lo que menos. Ahí. Vale, a ver. Por aquí hay una de cinco. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. ¡Toma ya! ¡Sobrevive! Ah, ¿ya solo quedamos nosotros? No, no, no. ¡Toma ya! ¡Me he movido! Me he movido de sitio por si acaso. Por si acaso. Le da por hacer la estampida. Que eso hace mucho, mucho daño. ¡Yay! Creo que no tengo ningún desafío más. Creo, ¿eh? Creo. Vale, vamos a salir para atrás. Bueno, menos la que he liado por la del primo. Se puede... ¡Ey, ey, ey! Tengo cositas. ¿Podría haberla ganado? Posiblemente. ¿La lié? Sí, la lié muchísimo. Vale, recompensas. Tengo aquí una caja grande. ¡Chan, chan! Tengo dinerito. Puntos de fuerza. ¡Chan, chan! Vale, más puntitos de fuerza. Y es cierto, es cierto. He visto lo que decíais de que se veían los muñequitos y demás. ¡Chan! ¡Caja grande! Tenemos dos recompensas solo. Vale, puntitos. Y con mil conseguiría al Brock. Pero... Aún no tengo suficiente, chicos. Me da datos, me da datos. ¡Ay, ay! Pues creo que lo vamos a dejar por aquí, chicos. Si veo que os gusta que traiga algunas partidas con los personajes de Brawler y os gusta que haya contenido en el canal de Brawl Stars, pues me podéis dejar en los comentarios con quién os gustaría que jugara el próximo vídeo. ¿Vale? Mis preferidos ya lo sabéis que son Barley, Poco y ahora me gusta mucho Edgar. Luego, pues me dejáis vosotros en los comentarios con quién queréis que juegue, ¿vale? Aún no he probado a Spike. Aún no, aún no. No he jugado ninguna sola partida con él. Los que más, sí. Pues tengo 24 con unas con... Bueno, copas. Perdón. 24 con Colt, 52 con Edgar, 48, 32. Estos los tengo de las misiones, de las misiones. Bueno, pero con los que más son estos de aquí arriba. Pero bueno, ya subiré más con Edgar. Y con el que vosotros me digáis que pruebe en el siguiente vídeo. Así que nada, chicos, lo vamos a dejar por aquí. Si os ha gustado, darle un like es más. Recuerda que podéis suscribiros al canal, que me podéis seguir en Twitter. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. 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 Adiós.